El venezolano Oscar Pérez volvió a revolucionar en las redes. Él es inspector del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Reapareció en un vídeo donde insta a la población y a los organismos de seguridad a unirse a la lucha por la libertad. Hacemos un llamado al bravo pueblo de Venezuela a que se aplique el artículo 333 y 350 a nuestra Constitución Nacional y salga a barrotar las calles en residencia hasta conquistar la libertad. Venezuela, ya Dios y Jesucristo nos han dado la victoria. Salgamos a partir de este momento a las calles a buscar nuestra libertad. A las fuerzas del Seguridad Estado les hacemos un recordatorio. Si suprimen al pueblo venezolano en legítima protesta nosotros también estaremos ahí para defender a Venezuela. Venezuela, luchemos por la libertad. En el vídeo de corta duración distribuido a través de las redes sociales Pérez en compañía de siete hombres vestidos con ropa militar y policial instó a la población a salir a las calles para activar artículos de la Constitución 333 y 350 que invocan a la población a declararse en rebelión si el gobierno rompe el hilo constitucional para convertirse en una dictadura. Asimismo, uno de los hombres le hizo un llamado a los uniformados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que pierdan el miedo, asegurando textualmente que la administración y custodia de las armas no se puede otorgar para la extorsión ni para la corrupción, ni mucho menos para acabar con el futuro del país asesinando a sus jóvenes. Es importante recordar que recientemente Pérez y un grupo de uniformados realizaron un asalto al comando de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Miranda al que denominó Operación Génesis cuyo objetivo fue recuperar las armas del pueblo y para el pueblo segundijero.